Te iba a decir que es viernes de la remontada, pero es jueves de la remontada Vamos con pronósticos, si tú que lo estás viendo y estás acostumbrado a que lo hagamos en viernes Hoy lo hacemos un día antes, porque mañana hay sorteos de la Champions Porque tenemos tres equipos españoles en la Champions Para todo aquel que piense que está grabado Lo que estamos grabando hoy jueves Y vamos a hacer los pronósticos de una jornada que trae un clásico Un jueves de Europa League Hacemos Quiniela, mañana Champions O sea, sorteo de Champions y Europa League Y el domingo clásico, semana brutal Es lío, porque el jueves vamos con la Liga Pero tenemos Europa League, mañana hay sorteo de la Champions Luego vuelve la Liga, en fin Tenemos locura, la semana por cierto que viene hay parón Si nos equivocamos Y está el sorteo del Mundial, que será el día 1 de abril También lo veremos por aquí Hay de todo, además mañana también hay convocatoria de Luis Enrique Es una absoluta locura, la verdad Hay que elegir el vídeo de mañana, lo tenemos ya elegido con la Champions Queremos ver qué vamos a hacer Por cierto, papelón de los equipos españoles Esperemos y le damos suerte a los tres equipos que nos quedan Betis, Sevilla y Barça para esta noche Y suerte a la gente para que encuentre el botón de suscribir Se suscribió a la remontada Vamos subiendo poco a poco Ya somos más de 8.240 O sea que, un lujazo Mira, que vamos a por los 10.000 Hemos dicho todavía la cifra aquí, que estaba ahí un poco capada Pero queremos ir a por ella Y a ver si nos podéis ayudar Chicos, empezamos ya, como siempre Vamos a hacer la jornada, formato 1x2 Salvo el último partido Que además vamos a hablar un poquito de ese clásico Madrid-Bas Así que vamos a ir un poco más rápido hoy Y el primero es un Alavés-Granada Dos equipos que están en una situación compleja Y en el que yo he puesto que va a ganar el Alavés Y yo también, le has puesto dos unos con el Alavés La verdad es que el Alavés está bastante mal Con Torrecilla, ahora Ese entrenador interino ha mejorado un poquito El otro día se le vio aunque perdió Pero confiamos en el Alavés-Mendilibar Que tiene que ganar sí o sí ya Si quiere permanecer en primeras temporadas Desde luego que sí El segundo partido es un Elche-Valencia Y un Elche que ha mejorado un montón Un Valencia que, bueno Ahí está Yo he puesto un empate Creo que puede ser un partido donde Bueno, está empatado Elche-Valencia, ¿eh? Está complicado Derby de la comodidad Totalmente, además Casi en medio de las fallas Yo creo que ya han terminado Pero no sé No, 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 están a toque ahora Sí, sí, sí Es que yo, como dura semanas Y tenemos un compañero de piso Que nuestro amigo teníamos que valenciano Yo ya no sé cuándo están en falla Siempre están en falla Yo he puesto un 1 Para el Elche Veo al Valencia también Empezando en la Copa del Rey Un poquito cansado Con cierta baja importante Y el Elche Muy puesto, ¿eh? Ya ha hecho la prevalencia Quiere arandarla Así que yo le doy por campeón Como gane, desde luego Yo creo que ya está Bastante lejos de irse Guillo, Osasuna-Levante Dos equipos también Que a primera no iban a luchar En la zona baja Aunque los Osasuna Está potente este año Lleva ya varias temporadas Jugando muy bien con Arrasate Yo he puesto un 1 Creo que el Sadar es mucho Sadar Y que el Levante Aunque esté muy bien últimamente Lo va a tener complicado Yo he puesto una X Y por cierto el Sadar Esa semana ha sido nombrado Mejor estadio del año 2021 Por esa reforma Por la afición Por fidelidad, etcétera O sea que un gusto Que sea el Sadar Como Osasuna Pero he puesto una X Creo que el Levante Está compitiendo No lo voy a capaz de ganar De asaltar el Sadar Pero sí de sacar un puntito Que puede ser clave a priori Dentro de un tiempo Amigos de Osasuna Tenemos que ir, ¿eh? Tenemos que ir al Sadar Guillo Es un estadio Que tenemos que ir Un día a grabar un blog O algo así A ver si podemos empezar con eso Que llevamos meses ya Queriendo hacerlo No hemos podido Ille, otro derbi Este es el de Madrid Rayo Vallecano Atlético de Madrid El Atlético En el subidón de la Champions Todavía que viene ahí Y Vallecas Para intentar volver a ser Lo que era la primera vuelta Yo he puesto un 2 Creo que el Atleti lo va a ganar Sí O que debería ganarlo Pero el partido complicado El Atleti llega muy bien Pero fíjate Yo he puesto una X Sobre todo porque Al Rayo le urge Necesita muy urgente ganar Para no meterse en un lío Y esa semana El Cádiz puede ganar en casa Ella a la vez Puede ganar en casa El Granada También le puede ganar a la vez En un duelo directo Y el Rayo se puede acercar Peligrosamente abajo Por eso he puesto X Por la urgencia del Rayo Que necesita ganar Sí o sí Es verdad que una X No le vale a ninguno Yo creo que ni al Rayo Ni al Atleti Porque necesitan sumar de 3 Pero bueno Te lo compro Creo que es un partido Muy complicado de prever Español-Mallorca Hay tensión además Con los banquillos El aficionado españolista Quiere darle su merecido Al Mallorca Al Mallorca Yo he puesto un 1 Creo que lo va a ganar Pero es partido también Competido Está jugando muy bien Arder Que lo hablamos en el vídeo De ayer de miércoles A ver El Rayo El Español es un poquito mejor Que el Mallorca Yo he puesto un 1 Para el Español Aunque el Mallorca Está jugando bien Aunque viene de perder 0-3 contra el Madrid En una segunda parte Bastante, bastante mala Sí, la segunda parte La primera fue muy buena Y veremos a ver Yo creo que el Mallorca Es capaz de lo mejor y de lo peor Celta-Betis Partido de los bonitos Yo creo que va a ser Un partido interesante Yo he puesto una X La verdad que no me mojó mucho Además solo que el Betis No sabemos lo que habrá hecho Esperemos que haya conseguido Pasar y dar la vuelta En Alemania Pero lo tiene complicado Y se va a cansar Y sobre todo viene cansado Independientemente De como haya quedado Viene cansado Y el Celta viene Con ganas de reivindicarse Y sobre todo de apurar Lo máximo Para metérselo más arriba En la tabla Y dar el proyecto Un poquito por consolidado En la parte alta de la liga A final de temporada El Celta viene de jugar bien Contra el Villarreal No fue un partido menor Del Celta Fue un partido muy serio Y yo confío en la victoria Del equipo Celtiña En Balaídos En Yago Aspas Etcétera, etcétera Confío en ellos La verdad Sí, tiene un equipazo Veremos a ver Creo que va a ser Un buen partido ese De los mejorcitos Cadiz-Villarreal No sé si será como El Madrid y el Barça Que van a jugar Uno de rojo Y otro de violeta Esto es que juega de amarillo Veremos a ver Otro partido complicado El Villarreal Que también hizo Una gesta espectacular 0-3 en Turín El que hubiera apostado En 0-3 en Turín Brutal Ese tío está viéndonos ahora En un barco, eh Pero en fin Yo he puesto una X Creo que el Cadiz Tiene que sacar algún punto Y buen fin de semana Para ir a por un Villarreal Que puede estar más topado No estaría mal un barquito, eh Y le puedes poner amarillo Es un marido amarillo Lo que quiera Lo que quiera O Marcos Pau Torres Por ejemplo Que metió el segundo también Mira, a ver si Yo, sin embargo Me quedo con el amarillo Cadista, gaditano Creo que el Cadiz También necesita ganar Y ya empezamos a entrar En terreno apantadoso De equipos de permanencia Luchando todo Y por qué no El Villarreal viene de una gesta Pero también viene cansado Con el fútbol por arriba Puede perder Le doy el número al Cadiz Va a ser jornada de sorpresas Yo creo, eh Esta que vamos a ver Sevilla-Real Sociedad Dos equipos que No sé si son rivales directos Pero lo pueden ser Este final de temporada Es el Pizjuán Es el Sevilla Tendría que ganar O tiene que ganar Si quiere consolidar Bueno, las dudas A lo mejor que le crecen A alguno ahora Y yo creo que va a ganar El puesto uno Tiene que ganar sobre todo Para consolidar a la segunda plaza Que si no empieza ahí Un poquito en entredicho El Barça cerquita Se gana el Clásico El Atlético si sigue ganando También se acercaría El Betis por qué no también Pero yo confío en el Sevilla Asegura la segunda plaza Yule Lopetegui Monchi Toda la plantilla Y a muy burro también Venga, perfecto Nos metemos ya en Zona segunda división Vamos más rápido aquí Cartagena-Zaragoza Guille Yo he puesto un 2 El Zaragoza Muy buena racha Cuatro victorias consecutivas Yo sin embargo pongo X Porque Cartagena en casa Es mucho Cartagena Sí, es verdad Eso es verdad Pues la verdad Málaga Guille Sé que aquí vas a tirar Por tus colores Yo he puesto una X Sabes que me gustaría Que ganas el Málaga Pero lo digo siempre El Fernando Torres Es el campo Te doy la excusa madrileña Porque no es el Madrid Pero si no Estarías KO Yo pongo un 2 El Málaga yo creo que confío Y además Objetivamente está mejorando El equipo Poquito a poco Venga, el siguiente partido Son Montilino Girona-Ibiza Los dos hemos puesto un 1 Sí Difícil ganar Como está Girona Que se va a meter Bueno, que ya está en playoff Que se va a meter El 100% final de temporada Y que puede ser Que no sea sexto Sino que sea quinto O cuarto O sea, ojito Con el Girona Que tiene muy buena pinta Es el Girona-Ibiza A mí me huele bien Este año El Girona-Guille Lugo-Oviedo Partido igualado Donde los dos hemos puesto una X Ya te voy a contar El tuyo Sí, no, X total Viene Borja Bastón Enchufado El Oviedo de hacer una Cambiar la mala racha Por buena dinámica Ganó Fuera de casa Y metió goles Con Borja Bastón Siendo pichichi Junto a Yuca Y junto a Suani De la categoría 16 goles Pero bueno, vamos a seguir Guille El equipo de revelación O el mejor equipo de segunda Como dices tú siempre Leibar Visita el campo de la Confe Qué barbaridad Yo fíjate que aquí he puesto un 1 Creo que Es un partido complicado Ya había visto que habías puesto un 2 tú Puede ser Yo he puesto un 2 Por el Leibar Que va líder Que si gana se pone a más de 6 puntos el segundo Y que podría ser un golpe Muy fuerte encima de la mesa El Leibar Que apunta a primera división Y si hablábamos del Sadar Yo tengo muchas ganas De ir en la temporada Que viene a Ipurua en primera El año que viene hay que hacer Vlogs Aquí en la remontada Es nuestro objetivo Y habría que ir al Sadar Bueno, es que me gusta Me gusta ir a muchos Tenemos que ir a muchos Guille, el último de segunda Que tenemos por aquí Es el Valladolid Las Palmas Un 1, ¿no? El Valladolid está fuerte Y en su casa Sí, yo puedo ser un 1 Yo confío mucho en el Pucela De hecho Cuidado que no sea el ascenso directo Eibar y Valladolid Porque están los dos mejor Que la Almería Y la situación es a un puntito El Valladolid de la Almería A menos de un partido Yo pongo un 1 Pero es que además Confío 100% en ese 1 Venga, ese es el que leo Confiamos aquí en la remontada Guille Llegamos al último partido Sabes que hay que hacer Una especie de resultado Qué partida Es un clásico No me gusta nada Que vayan a jugar Uno de negro Juega el Madrid de negro Con una edición especial Y el Barça con la Con la visitante Con la amarilla y roja Con la situación de la señera Mira, fíjate que la del Barça Me es más justificable Porque al final Bueno, juega de visitante A mí me gusta la de la señera Pero me gusta el clásico Blanco y azulgrano Punto y final Es un clásico del fútbol español Tienen que jugar a bueno En fin, ya sabemos Lo que son las marcas Lo que se piden En este tipo de partidos Y demás Lo importante La Copa también juega El Barça de amarillo, ¿no? Yo creo que el Barça Siempre que puede Poner a la señera en Madrid La ha puesto en el Calderón Un par de veces La ha puesto también En el Bernabéu Es respetable Pero el Madrid jugando negro Yo no lo veo para nada Sinceramente Iye, al fútbol ¿Qué es lo que nos importa Y lo que realmente Nos va a importar el domingo? ¿Qué? A ver, yo veo un partidazo La verdad Creo que el Barça llega Muy bien No sé si por encima del Madrid Pero sí igualado al Madrid El Madrid no venía del todo Boyante Después de la remonta del PSG Encontramos a Madrid En esa euforia Y con la flechita hacia arriba ¿No? Con ese estado anémico Muy fuerte Los datos en 2022 Hablan de que el Barça Ha conseguido más puntos en liga Que el Real Madrid Nadie mejor que el Barça De Xavi desde el 1 de enero Es un dato Que ponemos el corte En el 1 de enero Que es una fecha significativa Pero donde nos interesa ¿No? Yo creo que es un dato Que habla por sí solo El clásico es igualado A mí me parece muy igualado No veo favoritos Claro Puede ser un empate Puede ganar el Madrid Puede ganar el Barça Pero yo creo que va a ser igualado Y yo me inclino del lado del Barça Sobre todo porque tiene Muy poco que perder Entre comillas Y bastante más que ganar Que el Real Madrid El favorito es el Madrid Pero creo que el Barça Por calidad Y sobre todo por El momento del tridente de arriba Ferran a Bomellande en Belén Puede dar un saltito En el Gran Aver Sí Yo he puesto un 1-1 Ya lo digo para que lo veamos aquí La quiniela completa Y lo comento rápido Te compro el argumento Creo que en los clásicos Al igual que en la ida Y estaba el Barça mucho peor Todavía con Koeman Bueno, otro argumento Dije lo mismo Y dije Esto es un clásico Y aquí van a jugar bien Todos Son partidos grandes Por eso opino lo mismo A ver Que Cómo le puede pesar también al Barça Ese partido En Turquía Que es un viaje largo Esperemos Evidentemente que se clasifique Pero también Puede venir mentalmente Ayer rey te ha agachado En rueda de prensa Previo al partido de Turquía Oye Xavi Si quieres ir de Turquía Y me dejes el clásico ¿Qué harías? Y dice Bueno Tampoco vamos a hacer eso Vamos a ponernos en ese plan No lo sé Yo ya te digo que ha puesto Por un empate Es verdad que el Bernabéu Puede tirar más En este caso el local Puede tirar un poquito más Y veremos El partido Yo he puesto 1-2 Lo vemos ahí en pantalla Pero la pantalla que hizo O la pancarta que hizo Que ganaron a la SNC La Porta Aunque ayudó bastante Era ganas de volver a vernos Y ese es el primer partido De La Porta En el Bernabéu En su vuelta a la presidencia Del Barça O sea que el partido No puede tener más picante Si estuvieran igualados De la tabla mejor Pero quitando eso Veremos A ver Desde luego lo comentaremos Aquí el lunes 100% en la remontada Chicos Nos vemos Y nada Mañana Con el sorteo de la Champions Adiós ¡Gracias!